Hola a todos amantes de las plantas, bienvenidos a otro vídeo más de mi canal, especialmente a esas personas amantes de los cactus y las suculentas. El día de hoy les traigo un vídeo muy interesante donde les estaré dando consejos de cómo cuidar sus cactus y sus suculentas para que siempre se mantengan bonitos. Debes de saber que los cactus hay una gran variedad, igual que las suculentas, hay de diversas formas y de diversos colores, pero casi todos requieren las mismas condiciones para que crezcan bonito. Y eso es lo que te voy a explicar, cómo cuidar los cactus y las suculentas y cómo preparar un sustrato apropiado para ellas. Antes de eso quiero saludar a estas personas por haberse suscrito a mi canal y por haber comentado en mi vídeo anterior. Les motiva que ustedes hagan lo mismo, que se suscriban y que si tienen alguna duda o alguna consulta o que si quieren algún saludo, pues simplemente dejen por ahí su nombre y de qué país son para poderlos saludar. Como les decía, vamos a hablar de cómo se cuidan estas plantas, los cuidados básicos. Lo primero que debes de saber es que tanto los cactus como las suculentas, pues son de la misma familia y suculentas lo que nos indica es que son plantas que tienen la capacidad de almacenar agua en sus tallos o en sus hojas. Por lo tanto, son plantas que pueden vivir en zonas desérticas porque ellas almacenan el agua y no necesitan estarlas regando a cada rato. Entonces, el primer cuidado que debes de tener es evitar regar mucho estas plantas, ya que si tú las riegas mucho, en el caso de las suculentas que tienen hoja, pues las hojas se le van a caer por mucho riego. Y si tú riegas demasiado, pues vas a terminar pudriendo la planta y pues se te va a morir. Entonces, evita regar las suculentas para que siempre se mantengan bonitas. Aquí estamos viendo un gractucedum, puedes observar que tiene un color como cenizo, también tiene tonalidades rosaditas. Si tú quieres lograr esto en tus suculentas, debes de ponerla al sol. Entre más horas de luz solar reciben estas plantas más bonitas, se van a poner más coloridas. El color depende del tipo de suculenta. No todas se ponen de color rosadito, algunas se ponen moraditas, otras se ponen anaranjadas, otros rojizos. Y también los cactus. Entre más horas de luz solar, pues vas a lograr floraciones. Aquí estamos viendo este que tiene unas flores muy llamativas. La verdad que ya está pasando la floración, tenía mucho más flores antes. Y puedes observar acá qué variedad. También podemos ver una Echeveria de color moradito. Esta está muy bonita. Y es lo mismo. Estos colores los logramos con horas de luz solar mínimo. Las suculentas y los cactus deben de recibir 5 horas de luz solar. Si reciben más, pues va a ser mucho mejor. Y siempre limitando el riego al máximo. Ahí estamos viendo cactus injertos. Estos cactus injertos, igual, bastante sol, poco riego. Es importante también que cuidemos mucho lo que es el sustrato. El sustrato debe ser un sustrato suelto. No podemos sembrar nuestros cactus y nuestras suculentas simplemente en tierra. Debemos de mezclar la tierra en otro componente que puede ser perlita, puede ser verniculita. En mi caso, yo también a veces uso hojas de pino secas. Si tú vives en un lugar donde hay bastantes pinos, pues puedes utilizar la hoja de pino seca. Ya que la hoja de pino, pues tarda mucho en descomponerse. Y eso ayuda a que pueda resistir bastante. Vamos a estar sembrando esta, que es una suculenta cebrita. Es muy bonita. Ya días está en la maceta. Es bueno que nosotros aprendamos a cómo hacer sustrato para cactus y suculenta. Porque con el paso del tiempo va a ser necesario hacer trasplante de maceta. En este caso, aquí estamos viendo una euporbia. Es de la misma familia de la corona de Cristo, solo que esta es miniatura. Incluso florece, pero sus flores son pequeñitas. Y también vemos un cactus viejito que está en una maceta pequeña. Entonces, si nosotros queremos que nuestros cactus crezcan un poquito más, pues las debemos de sembrar en macetas medianas. Yo te recomiendo que las siembres en macetas medianas porque así se van a desarrollar más. Van a crecer más frondosas y más vigorosas. No es necesario que la maceta sea grandota porque entre más grande va a ser la maceta, pues más humedad va a almacenar. Y esto no es bueno. Siempre es bueno que la maceta no sea tan grande. Pero como puedes observar, a veces cuando la suculenta ya ha crecido bastante, pues sí es necesario un cambio de maceta. La maceta debe de ser más que todo ancha, no tan profunda. Y debe de tener agujeros bastante grandes por donde se pueda drenar muy bien el agua. También, en el caso mío, algunas tazas les abro orificio para poder sembrarlas ahí y queda muy bonito. Vamos a preparar un sustrato. El sustrato que vamos a hacer es un sustrato a base de tierra negra que tenga bastantes nutrientes para la planta. Pero vamos a utilizar poca tierra y en este caso voy a utilizar más hoja de pino. Puedes observar que la mayor parte del sustrato va a ser hoja de pino y la cantidad de tierra va a ser poco. Esto siempre lo vas a hacer así. Puedes hacer una mezcla también de tierra negra con carbón vegetal. Puede ser también tierra negra con perlita o tierra negra con verniculita. Siempre la cantidad de tierra va a ser menor y la cantidad del otro componente va a ser mayor. ¿Por qué es esto? Porque la tierra almacena humedad, se encharca y esto no es bueno. Es bueno que al momento de regar pues el agua se filtre fácilmente, que no quede mucha humedad para que nuestros cactus se desarrollen en buenas condiciones. Recuerda que tanto los cactus como las suculentas almacenan agua. Entonces evitemos el error de regar mucho nuestros cactus para que se desarrollen en las mejores condiciones. Vas a regar simplemente cuando notes que la tierra esté reseca. Es importante que hagas esto. Entonces el riego va a depender del clima. Puede ser que riegues cada cinco días si es verano y vives en un lugar caluroso. O puede ser que riegues una vez por semana. Esto va a depender del clima. Y si están en temporada lluviosa pues los riegos van a ser menos cada 15 días. Incluso pueden ser cada mes dependiendo el tipo de clima que hay en tu localidad. Aquí te estoy mostrando cómo quedó. Puedes observar que ya hemos sembrado nuestros cactus y nuestras suculentas. Si tienes alguna duda, alguna consulta puedes hacerlo. Es importante que al momento de sembrar una suculenta también no reguemos. Si la hemos sembrado o la hemos trasplantado no reguemos inmediatamente. Hay que dejar que las heridas que hayamos hecho al momento de trasplante se cicatricen. Entonces vamos a regar a los cuatro o cinco días. Esto es importante para que se mantenga bonita. Espero te haya gustado el video. Si tienes alguna consulta puedes hacerla. Yo encantado de responderte. También suscríbete al canal para que sigamos aprendiendo todos juntos cómo cuidar nuestras plantas y nuestro jardín. Nos vemos.